Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez ¿Quién dijo que iba a ser fácil nuestro destino? Ligerito de equipaje, se hace más corto al camino Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez El caldero ya está puesto, las tripas gritan con hambre El asfalto está caliente, me estoy tragando un alambre Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Que yo nací con mi no sé qué Que yo nací con mi no sé qué Que yo nací con mi no sé qué Mis heridas Las muchachas de la esquina están ofreciendo su cuerpo Dicen no tener opciones, están culpando al gobierno Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez La fiebre no está en la cama, ni la dignidad está en venta No quieras negar lo oscuro, no insultes mi inteligencia Que lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Que lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Que lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Que yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que ser yo Yo nací con mi no sé qué Que yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que ser yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que ser yo Jugando, perdiendo y queriendo apostar Tengo una historia y no encuentro el final Detrás de un sueño busco mi lugar Viendo a los hombres fallar, les digo He luchado de corazón Sin tener respuestas de aquel Ese Que algún día prometió sanar mis heridas Mis heridas Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Que lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Que lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Jugando, perdiendo y queriendo apostar otra vez Porque lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Es porque lo que tenía se perdió todo, ya lo jugué Jugando, perdiendo y queriendo 한� Viste el mami que se dio Que lo que, que lo que tenía antes de ver Viste el mami que se dio Viste el mami que se dio Viste el mami que se dio